Canal 6 TV Una iglesia, pinturas y museo, todo en el mismo espacio, parecieran contar por sí solas la historia del pueblo de Coatepec. Considerado como el lugar más antiguo de Ixtapaluca, este pueblo cuenta con su historia 2.500 años antes de Cristo, según datan algunas figuras encontradas y avaladas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al pie de la puerta de la Iglesia de Natividad de María, nos recibe don Alfredo Mecalco Domínguez, mejor conocido en el pueblo como Donchón, originario de Coatepec, quien orgulloso nos muestra las riquezas del lugar. Don Alfredo, platiquemos acerca de este lugar, ¿en dónde nos encontramos? En el Camerín de la Virgen del Rosario, que es por donde va a entrar y salir a las fiestas, a las festividades. Pero nosotros lo hemos ocupado ahorita como museo, pero es un lugar de culto antes que nada. ¿Qué piezas podemos encontrar en este museo? Pues lo dicen ahorita los arqueólogos que es mixto porque tenemos de todo. Tenemos desde la arqueología, ¿no?, que es lo principal porque son donaciones que dan los vecinos de aquí. Este, la arqueología de varias épocas, empezando con la, ¿cómo se dice? Prehistórica. Prehistórica, con los colmillos de mamuta. Coatepec, según arqueólogos e historiadores, pudo haber sido fundado miles de años antes de Cristo. Es por ello su riqueza histórica y sobre todo lo que puede aportar en la historia de nuestro país. Porque la historia nos dice que el pueblo lo fundaron en 1100. Pues Chichimeca es igual que Panosticla. Pero ahí el arqueólogo nos dice con esas piezas, son 3.000 años antes de Cristo, y si el pueblo ya estaba, ya existía, que a lo mejor vino otra cultura y lo transformó. Está ahí con el Olmeca también tenemos. Olmeca, Chichimeca. En este museo, situado al interior de la iglesia de Coatepec, también se observan obras de arte del siglo XVI, pinturas de Cristóbal de Villalpando, pintor novohispano, único que en aquellos tiempos tenía el permiso eclesiástico para realizar este tipo de trabajos y que están esparcidos en diferentes países. Donchón recuerda que en Coatepec existía una gran variedad de fauna, resaltando las serpientes, de ahí que el nombre náhuatl de este lugar, Coatepec, significa cerro de serpientes. También comenta las grandes haciendas que existieron en los siglos XVIII y XIX. Muchos de los chambres tuvimos que tirar, porque no hay ambiente de humedad y no hay un tratamiento. Fotografías de personas de la hacienda que era el olivar, que desgraciadamente no es la hacienda. Te recuerdo, no, no más tenemos las fotos con este aldabón que era del saguán. Este aldabón era del portón de la hacienda del olivar. Tiene aquí su figura de serpiente también, como es Coatepec, son los serpientes. En todo aquí le... perdon, la serpiente en todo. Sin duda alguna, Coatepec aún guarda muchos secretos de la historia de nuestros antepasados. Su iglesia y museo, tal parece, son sólo el principio de las cosas que pudieran ser encontradas en este pueblo ixtapaluquense.